Te voy a contar cómo son las normas eléctricas en Argentina. No permitirían esto de conectar los dos cables a una misma bornera de salida. Cada dispositivo termomagnético debe tener solamente un cable por borde. En cuanto a las entradas, se permite guirnalda, pero si el cable es continuo, hasta tres termomagnéticas. Pero se prefieren peines o borneras de salida. Gracias por ver el video.